Hay otro amor de ideas Que al lado de las cunas Nos casan nuestras madres Y brotan la niñez Sacro amor de patria Que historia y tradiciones Transforman con los daños En culto y en deber Bañada por dos mares Mi patria es esta tierra De genios que han formado Mi espíritu español Mi patria es la que ostenta Más laudos en la frente Que ostentan con orgullo Ningún otro país Esta es mi patria Esta es mi patria Mi patria es la que ostentan con orgullo Mi patria es la que ostentan con orgullo Mi patria es este suelo Creador de nuestra raza Que en libre independencia Su sangre siempre arde Mi patria es copa con gas Las navas y el salado Mi patria está en sabunto Y en Cádiz Y en Cádiz Y en Cádiz Y en Bailén Un pueblo de montaña Y alcázares de piedra Mantén invulnerable Contigua libertad Esta es mi patria Esta es mi patria Esta es mi patria ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?